El parque está 100% alineado a la ley. El parque, como les decía, cuenta con todos los permisos necesarios para operar. Una evaluación en materia ambiental realizada por Semarnat, trámites ante el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, Capitanía de Puerto, CEMAR y todas las demás instituciones que le competen al parque. Los inflables, los juegos, no dañan el ecosistema. La atracción es absolutamente inofensiva para el medio ambiente de acuerdo a la evaluación en materia de impacto ambiental realizada por la Semarnat, la cual fue autorizada de manera acondicionada bajo medidas de mitigación y compensación, tales como, menciono algunas, monitoreo y verificación de la calidad del agua, colocación de botes de basura, mallas antidispersoras para evitar el desplazamiento del suelo marino durante la instalación. La entrada general va a ser de 300 pesos, sin embargo vamos a tener, para que los habitantes de Cancún disfruten, un 50% de todas las personas quintano-arrenses presentando su credencial aquí con nosotros. El parque viene con un análisis técnico-jurídico en materia ambiental y en materia administrativa desde inicios del año 2017, donde fue sujetado y dictaminado directamente por las autoridades federales competentes como lo que es Semarnat, Semar, Capitania de Puerto directamente. El parque está completamente legal en todos los aspectos a los tres niveles de gobierno. Se hizo un dictamen completo en toda la normatividad aplicable al parque. Entonces nos lleva completamente a la parte principal que es el medio ambiente. Prácticamente Semarnat nos encontramos que la Semarnat es la que nos tenía que evaluar el proyecto completo. Déjenme platicarles esto, porque se dio en redes la semana pasada en entrevistas, cuestionamientos del por qué la delegación de Semarnat aquí en Quintana Roo no conoció. No conoce la delegación de aquí, porque el proyecto es un proyecto regional que por competencia y ley le corresponde a una dirección general, que en este caso es la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat en la Ciudad de México. El parque como tal está hecho para 13 polígonos. El proyecto se ingresaron 13 polígonos que corrían prácticamente todo el litoral de Quintana Roo. Después de una evaluación de 120 días, la Semarnat nos resuelve y de los 13 nos autoriza 4. Semarnat siempre respetó, siempre ha respetado áreas naturales protegidas, corales, arrecifes, flor y fauna, flor y fauna, marina enlistada en la norma oficial 059. La norma 059 no es el listado más que de todas las especies que tenemos en todo el país, que están sujetas a algún estatus de protección especial y además son endémicas. Entonces toda esa evaluación se fue al tiempo máximo de ley para que nos pudieran dar cuatro proyectos, cuatro polígonos de las mismas características, mismos tamaños, medidas diferentes. El parque principal para nosotros, que era nuestra meta, era Playa Langosta. Las anclas al día de hoy de ese juego, que nos lo dijo Semarnat, son del tamaño de este micrófono, miden 20 y 30 centímetros, de materiales anticorrosivos, certificados, entre bronce, níquel, aluminio, donde prácticamente para proteger el suelo marino nos hicieron colocar los tapetes antidispersión de 3.000 metros cuadrados. Se colocaron cinco tapetes, de los cinco tapetes se anclaron y al momento de estar las anclas colocadas y los juegos se llevaron a cabo las pruebas a efecto de ver la dispersión del mismo sedimento y se retiraron esos tapetes. Esos tapetes al día de hoy en su momento se volverán a ocupar en caso de que se tenga que retirar o cambiar un ancla, se tiene que colocar de nueva cuenta un tapete, quitar el ancla y cambiarlo.